Chavales, hoy venimos a reaccionar a los momentos más random que puede tener un jugador en un día normal y corriente en R6 Literalmente que os vais a quedar más flipados que yo cuando he visto estos dos primeros 10 segundos del vídeo Literalmente que son 29 minutos de vídeo que lógicamente no lo vamos a ver entero Aunque el vídeo original lo tendréis aquí abajo en la descripción si queréis verlo entero por vuestra cuenta Adelante, perdonad, voy a poner el aire porque si os ya sabéis entre foco y foco yo aquí me muero de calor Por cierto, una cosa que quería comentar antes de empezar con este entusiasmado vídeo No sé ya ni qué digo ya, pero bueno Lo que os iba a decir, abajo en la descripción tenéis un sorteo activo Quedan literalmente hoy, contando hoy, dos días para que acabe este sorteo que estoy haciendo de un año 5 de R6 Si quieres tener estos nuevos personajes, me ilusi, eis, y los que vayan viniendo Y los que vayan viniendo, sabes, es impresionante Los que vayan viniendo en estas futuras temporadas de este año 5 Y los quieres tener totalmente gratis y una semana antes que todo el mundo Pues amigo, amigo, date prisa porque eso quedan dos días para que acabe lo que es el sorteo Lo daré, a lo mejor no hago ni directo, tío No, o sea, a lo mejor no hago ni directo, pero bueno Lo daré en Twitter, así que estaros atentos a Twitter, también lo pondré en YouTube Así que nada, vamos a darle al vídeo, vamos a darle candela en cuanto me aburra Porque eso me intinue, minunac, minunac, no sé hablar, tío, me barto los cojones Minutacos de vídeo Eh, yo pues eso, cuando me aburra, pues lo paro y ya está, limpio, ¿vale? Eh, limpio, tío, ¿qué hablo, tío? ¡Dale ya! ¡Dale ya, tío! ¡Qué hablo! ¡Soy retrasado hablando, culgado! ¡Me cago en la hostia! Perdón, ya no, ya no me pongo más arexivo Eh, bien, vamos a ver al primer en... 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 en vídeo No, no sé hablar, tío Hoy no sé hablar, chavales, venimos retrasados hoy Pero bueno, en este caso, bueno, en este caso, pues podemos ver a un dog, ¿no? Que sinceramente intenta hacer algo gracioso, ¿no? Y ¿sabes qué se lleva? ¡Una hostia! ¡Una puta hostia! ¡Lo que te mereces, amigo! ¡Me cago en la hostia! ¡Lo que te mereces, coño! Perdón, 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 perdón Nada, ese pavo se quería, eh... reír De una persona, de un operador, ¿no? Y sinceramente, el karma ha actuado y le ha pegado una hostia El karma bien dada Pero se llama con el vídeo Bueno, esto tiene que dar una mala hostia Esto tiene... esto tiene que dar una mala hostia, ¿verdad? Mirar esto Mirar esto, claro, estás avanzando Y fíjate cómo lo más... Ah, sí, tenían drone Tenían drone en la... en la... en la puerta de Echo Pero daros cuenta cómo han piqueado los dos juntos del otro equipo ¡Sí, una hostia! Sí, muy, muy... Muy top eso, eh Tenía Canadian, tenía el drone de Echo ¿Sabes? Y... Y luego que para esa sub... Esto también tiene que dar una rabia, tío Tiene que dar una rabia a eso, digamos Ya te lo digo yo A ver, voy a modificar... Aquí, aquí, aquí... Perfecto Que se ha matado el mismo, ¿no? No, es lo que hay Vamos a ver esto A ver qué pasa A cuántos de nosotros nos ha pasado esto, señores Y a cuántos... Escuchadme 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 una cosa Escuchadme una cosa A cuántos de nosotros nos ha pasado esto Y a cuántos de nosotros nos han matado haciendo esto A cuántos Porque yo soy uno de ellos ¡Me cago en la hostia! Yo soy un desgraciado Que se tira una ronda entera haciendo esto ¡Y lo matan! ¡Y lo matan! Tío, oye... Luego me decís que por qué he herido, tío Vengo agresivo, tío No sé por qué No sé Impresionante Me he levantado hoy con ganas de... No sé ¡Qué impresionante! Ah, es que te da rabia ya ¡Claro! ¡Claro! Es que da rabia, tío Da rabia ¡Oh! ¡Esto lo vi yo en directo! ¡Esto lo vi yo en directo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡La rabia! ¡Buah! ¡Que eso tiene que dar una rabia, tío! ¡Pero qué ha pasado ahí! ¡Pero escuchadme! ¡Pero escuchadme! Que tenéis que disparar al otro equipo No entre vosotros ¡Me cago en la hostia! ¡G2! ¡Al otro equipo! ¡No a vosotros! ¡Al otro equipo! ¡Me cago en la hostia! ¡Joder! ¡Pero por Dios! Impresionante ¡Tiras el de 4 y no lo detonas! ¡Tiras el de 4 o no! ¡Ah! ¡Que quería tirar la cámara! Entiendo, entiendo, entiendo Entiendo, entiendo ¡Ah! ¡Oh! ¡Está en el de 4 o no! ¡A ver si he escuchado! ¡En público! ¡Oh! ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Escúchame, escúchame! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡En la folla, en la folla! ¡En la folla! ¡Mirad esto! ¡Es como en el CIS! ¡En el CIS se pasa lo mismo! ¡Claro! Cuando un pavo está justo detrás del otro ¿Sabes lo que te quiero decir? Y está justo detrás La gente se pone a gritar ¡Oh! ¡Atento, atento, atento! ¡Por cierto, atento! Mira como se pone el público, escuchar, escuchar Y se callan todos de repente Venga, huelada, hostia Va, se la apoya La pago, tío Joder, eso en el C se ha pasado más veces Uy Pero, 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 colega Pero, colega Ok Sin comentarios Sin comentarios Ah, bueno, esto ya lo hemos visto Esto ya, esto ya Es típico Eso ya, vamos No la crezco Contra Mantis ¿Por qué pone eso y lo guida? ¿Qué ha pasado ahí? Ah, y esto también es súper famoso Esto también es súper famoso No lo ve, tío No lo ve, tío No lo ve, tío Pero, ¿cómo no lo ve, tío? Pero, ¿cómo no lo ve, tío? ¿Cómo no lo ve, tío? ¿Qué pasa aquí? Va, estos clips Tienes más tiempo ya Ah, que estaba tumbado Ah, que ha dejado de plantar sin querer Ah, eso es lo que ha pasado Vale, vale, vale Es que me cuesta asimilar las cosas, ¿sabes? Vale, vale Entiendo Entiendo ¿Qué ha pasado? No, Claymore No, Claymore, eh Ah, que no sabemos dónde está Ah, no le da tiempo No le da tiempo No le da tiempo Vaya desgraciado Ah, no le da tiempo Ah, no le da tiempo Ay, fiel Ah, eso sí que tiene que dar labia, eh Guau, 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 guau Esto también Son muy típicos ya también Ah, que era del equipo, tío ¿Pero qué hace Pengu? ¿Pero qué hace piqueando? ¿Pero qué hace? Claro, pero si es que el chaval lo único que quería era disparar al otro pavo, a la Ivana, creo que es, ¿no? ¿Clarón? Y no sé quién era el Pengu y el otro Se han puesto delante ¿No? Ah, no Que el KS Ah, que... vale, vale El KS, era el KS Que se habían puesto delante era el Goa y el Pengu, creo ¿Sabes qué le pasa a mi amigo? Es que... es que te pasa... Chiquito retrasado, hermano Chiquito, chiquito, chiquito retrasado ¿Pero qué hace eso, amigo? Por Dios Pero, pero amigo, amigo, amigo ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¡No! ¡Joder! ¡Eso no! ¡Hostia! Pero... ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Cómo se ha pasado? ¿Qué ha hecho? Impresionante 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 ¡Ay, del señor? ¡Uy! ¿Pero por qué no va? ¿Pero por qué no va? ¡Pero amigo! ¡Es que te pasa por tonto! ¡Te pasa por tonto! ¿Para qué vas a cochilarlo, amigo? ¿Para qué vas? ¡Mátalo! ¡Tío! ¡Tío! ¡Madre mía! ¿Esto qué? ¿Saber quién tiene la polla más grande? ¿Esto de qué va? Yo qué sé A lo mejor estamos viendo un vídeo Donde... Estamos viendo a jugadores Que se están intentando Comparar la polla ¿Sabes? A ver quién la tiene más grande ¿Sabes lo que te quiero decir? No sé Sinceramente no lo sé Pero vamos Ya he visto dos o tres ocasiones Que el pavo se quería reír Del otro Y el otro le ha pegado Una hostia del karma Que eso lo ha explicado ¿Sabes lo que te quiero decir? Que si esto va a remedirse las pollas Yo no comento ya eso Pero joder Yo qué sé ¿Sabes lo que te quiero decir? No sé Sin más Me sorprende ¿Sabes? Que en partidos importantes ¿No? Como... Joder Yo qué sé Que hagas eso ¿Sabes? Que te invitan la polla Con el otro jugador No sé Sinceramente A ver qué le pasa a mi colega Bueno Vamos amigo Qué bien jugado Qué bien jugado Claro que sí Claro que sí amigo Claro que sí amigo La Clash iba a su mundo Pero muy bien jugado amigo Bien Bien aprovechado amigo Bien aprovechado Bien Bien Vas a ver el último ¿Vale? El último Ya sé que llevo 7 minutos de vídeo Y... Eh... 7 minutos de vídeo Y 12 minutos de mi vídeo Quiero decir Me coméis la polla Sinceramente Tenía ganas de... De... De relacionar al vídeo De comentar cada jugada Yo qué sé ¿Sabes lo que te quiero decir? Hay días que vengo Con unas ganas De... De ver el vídeo entero Impresionantes Y hay otras Que me gusta parar el vídeo Cada 10 segundos Amigo Te voy a decir una cosa bien claro Pero si no te gusta que pare el vídeo Cada 2 por 3 Ya te puedes ir de mi... De mi reaccionando Por lo menos Si te quieres quedar a ver mis gameplays Estoy totalmente contento Y bienvenido Pero... Hay días que toca lo que toca Es lo que hay amigo ¿Vale? Venga un like Una suscripción Vale Prosigamos Prosigamos Ha salido el último este ¿Has salido? ¿Buena? Se está levantando Bien Buena La escopeta Vale ¡Se han quedado sin tiempo! ¡Hostia! ¡Buah! Menudos mongolos Tú Me... Me... Madre ¿Pero a dónde va la Ivana? ¿Pero a dónde va la Ivana? ¡Por Dios! ¡Ah! Dios mío Esto parece ser que va De ver Quien tiene la polla más grande Yo con esto me despido Señores y señoras Gracias por estar un día más Recuerdo De que Aunque suba Un relacionado por la tarde Porque suele ser siempre El último vídeo Que suelo subir al día Aunque lo suba por la tarde Que sepáis que luego viene Un gameplay Muy pero que muy Flesco Os quiero mucho Gracias por tanto apoyo Nos vemos Luego Con más mejor Venga Hasta luego